El Grupo Andrés es la empresa española más importante en distribución de neumáticos. Su sede central está en Salamanca, donde acaban de inaugurar una ampliación de sus instalaciones. 25.000 metros cuadrados de almacén con capacidad para albergar 650.000 neumáticos. Hola Eduardo, buenos días. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Llegamos a la distribuidora de neumáticos más importante de toda España. Empresa sin duda destacada aquí en la provincia de Salamanca y que ahora está inmersa en un profundo cambio que tiene que ver con el sitio donde nos encontramos ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Un profundo cambio y un complicado cambio, pero muy esperanzador. Pues mira, desde hace unos ocho meses nos metimos en un proyecto que llevábamos años ya masticando y hemos adquirido casi 30.000 metros cuadrados y hemos construido cerca de 24.000 metros cuadrados de nave nueva, totalmente diferente al sistema que hemos utilizado históricamente en la empresa, con 16 metros de altura. Las naves normales de nuestro sector tienen un máximo de 8 metros. Esto es una nave que no existe en ningún sitio de Europa, ningún colega nuestro tiene 16 metros de altura y nos va a dar una capacidad importantísima de estocar, ¿no? Aproximadamente llegaremos a unos 650 milióticos solo en nuestra almacén de Salamanca. Por lo tanto, este cambio os va a hacer destacados no solo a nivel español, sino también nos hablas de toda Europa. Lo que no te puedo decir, y a mí me sigue sorprendiendo y me gusta, es que un neumático que está saliendo ahora no sería capaz de decirte si ese neumático mañana va a estar montándose en una moto en Shanghái o en un Mercedes en Alemania o yendo a Chile, por ejemplo, porque estamos moviendo neumáticos ya por todo el mundo. La capacidad, Eduardo, de este almacén, por tanto, es inmensa según lo que nos cuentas, pero ¿cómo funciona? Porque no tiene que ser fácil. Aquí hay mucho stock. Bueno, estos son todos los cambios importantes. No solamente es una construcción nueva con mucha altura y mucha capacidad. No, ahora estamos construyendo un programa, un software de inteligencia artificial que es, digamos, el que nos va a mandar todo lo que tenemos que hacer aquí en tres líneas de trabajo. La primera, cómo componer el almacén y conectarse con los proveedores para saber todos los días lo que llega y dónde hay que colocar cada producto. Segundo, lo más importante es cómo y de dónde sacar los neumáticos de los pedidos que están llegando. Y tercero, a los maquinistas por la noche, cómo tienen que volver a reestructurar todo el almacén para que los neumáticos estén en la posición más idónea, para que la productividad, es decir, ser más rápidos en coger un neumático que no esté en sexta altura y que esté en tercera o esté en primera. Lo segundo es un cambio importante en la empresa que es el cambio de la metodología de trabajo. Los pedidos llegan a través de nuestra plataforma, como sabes, aproximadamente 7.000 pedidos diarios. ¿7.000 pedidos al día? Más o menos 1.200.000, 1.400.000 euros de facturación diaria. ¿Procedentes de dónde? De todo el mundo. Yo diría que el 70% de la península ibérica y el otro 30% del resto del mundo. Lo que hará el ordenador será romper ese documento de un cliente, transformar y ver todos los neumáticos, y va a mandar a las zonas de trabajo, que son estas máquinas, que van a tener su zona de responsabilidad, lo que tienen que ir sacando, sin saber para quién es. Y luego, al final, la máquina va a identificar, con un frenelizador que estará en la playa, esos neumáticos con tecnología también, hacia qué zona de camión tienen que ir para cargarse. Y luego, al final, la máquina va a tener su zona de camión, hacia qué zona de camión tienen que ir para cargarse. Eduardo, dando un paseo por vuestro almacén, cualquiera puede hacerse una idea de que aquí las referencias se cuentan por miles, ¿no? Tendréis miles de referencias. Pues aproximadamente, cerca de las 20.000 referencias diferentes, sí. ¿Y por qué es necesario tener tantas aquí almacenadas? Bueno, mira, la explicación es sencilla. Primero, nosotros nos dedicamos a todo tipo de producto de neumáticos. Entonces, estamos hablando de producto para automóvil, para furgoneta, para 4x4, para camión, para minería, para agrícola, para moto. Segundo, marcas. Tenemos 70 marcas. Y luego, la cantidad de neumáticos que se fabrican diferentes para los vehículos, con código de velocidad H, V, Z, capacidad de carga. ¿Qué es eso? Esos códigos de los que me hablas. Pues mira, son cosas que cuando se fabrica un coche, se elige qué neumático el constructor va a tener. Y aparte de la medida que sabemos, los 105, 50, 17, 93V, significa la capacidad de carga que tiene ese neumático, nos hay con más y menos carga, y el código de velocidad, a qué velocidad máxima puede llegar. Y luego, además de todo eso, existen hoy también tres categorías de producto, por lo menos en auto. El neumático normal, que llamamos siempre, que nosotros llamamos de verano, aunque no es para verano solo, es el de siempre. Que es el común en España, ¿no? El que solemos utilizar los vehículos aquí. El de invierno y el all season. Este sería un neumático típico de verano. Es un neumático que tiene, prácticamente no tiene ninguna laminilla, los tacos son perfectos, tiene canales de evacuación de agua importantes, y luego un dibujo que va para hacer kilómetros, ¿vale? Y agarre. El otro extremo, neumático de invierno. Diferente, sin duda, ¿eh? Se ve la diferencia, ¿por qué? No podemos notar los compuestos químicos diferentes que tienen, que los tiene, pero ya la primera diferencia es las laminillas adherentes. Esto hace como una oruga, ante el hielo, ante la nieve, y eso hace que se agarre a la carretera por encima de toda la situación. Es cierto que la goma que tiene este neumático y la goma que tiene este neumático son diferentes. Sí. Este neumático funciona bien a partir de 7 grados hacia arriba, hacia el calor. Por debajo de 7, 7 positivo, ya no funciona exactamente igual de bien. Este neumático empieza a funcionar muy bien de 7 para abajo. Ahora, ¿cuál es la novedad importante de los de hace un año? Este, el neumático All Season. ¿Es como una mezcla? Cuatro estaciones. ¡Suscríbete al canal! Oye Eduardo, y una cosa que se me viene a mí a la mente, nos hablas constantemente de neumáticos que salen desde aquí, desde Salamanca o de diferentes lugares, Alemania, nos has llegado a nombrar incluso Shanghái Y no hay más gente que distribuya neumáticos más cerca de Alemania o de Shanghái, ¿por qué vosotros? Ya me gustaría que hubiese pocos, no, no, hay muchos, en Europa hay grandes colegas importantes y en el resto del mundo también ¿Cuál es el secreto entonces para llegar tan lejos? Pues primero, el neumático de invierno, los fabricantes no tienen la capacidad de producir todo lo que el mercado necesita en el momento en un sitio especial Segundo, también hay un tema puro y duro del precio, de competitividad Si no hay competidores en un país, los precios son más altos y nosotros podemos entrar en este país compitiendo un poco por precio Y entre comillas, nos aprovechamos del problema que tiene el fabricante en la disponibilidad Cuando empieza a fabricar neumático de invierno, por ejemplo, pues deja de fabricar neumático de verano Así que entonces, en ese momento tenemos nosotros más stock que el propio fabricante y es cuando empezamos también a moverlo En este momento tenemos, en lo que es la estructura completa del grupo, en España tenemos unos 600-650 mil neumáticos Te puedo decir que ese volumen de neumáticos significa tener un stock permanente de cerca de 30 millones de euros 30 millones de euros en neumáticos almacenados Y es necesario si quieres seguir creciendo Mira, un solo ejemplo en facturación Hace 5 años estábamos en la línea de los 80 millones de euros como empresa Y este año, ya queda un mes y pico para terminar, vamos a llegar a los 200 millones de euros de facturación Iván, en el año 2008 sucedió algo referido a la tecnología y a vuestra empresa Que fue un punto de inflexión y que además marcó un precedente para toda España ¿En qué fue? Pues creamos la primera plataforma B2B para profesionales ¿Eso qué es? ¿Una plataforma B2B? Pues es una plataforma donde el taller puede entrar a comprar, a hacer presupuestos, a ver el stock que tenemos Es algo que en un negocio tradicional o en un sector tradicional como es el de la venta de neumáticos, el taller Es algo que no existía hasta el momento No existía en ese momento Pues conseguimos convertir un negocio tradicional en un negocio de base tecnológica Que las ventas vienen basadas por la tecnología Más del 90% de nuestra facturación pasa por esa B2B Tenemos una media de accesos en esa plataforma de unos 200.000 accesos mensuales Esto supone casi 2,4 millones de accesos al año de unos 20.000 clientes activos Es decir, que son clientes que repiten mucho a la hora de entrar ¿Y los clientes que utilizan esta plataforma de la que nos hablas no son españoles en su totalidad o sí que se utiliza esta plataforma? Nosotros cuando creamos esta plataforma realmente al principio eran españoles y portugueses Que es un poco nuestro país más cercano donde tenemos más mercado Pero ya hace ya más de 6 años creamos un departamento internacional en el cual trabajan 20 personas Y ya tenemos clientes de toda Europa, vendemos a más de 30 países Pero incluso ya clientes de Latinoamérica, Marruecos acceden por esta plataforma Además de la tecnología también utilizáis el Big Data ¿No? Sí, es algo que ya está de moda pero que nosotros llevamos trabajando ya hace ya unos cuantos años Incluso hacemos acciones con geomarketing Geomarketing que lo utilizamos por ejemplo Hay datos que podemos conseguir que a nivel por código postal podemos identificar qué vehículos hay Podemos identificar qué medidas de neumáticos llevan esos vehículos Y hacer acciones automáticas A esas zonas concretas Campanas automáticas para nuestros clientes que están en esos códigos postales Podemos llegar a identificar cuándo puede cambiar un neumático un coche Porque sabemos cuándo se ha comprado y cuándo puede cambiar Javi, el trasiego de neumáticos tanto de venida como de salida es constante aquí en esta nave Sí, como puedes ver no paramos Descargamos todos los días en torno a 15 o 20 camiones de neumáticos Con una media de 1.000 neumáticos cada uno Son unos 15.000 o 20.000 neumáticos de descarga diaria Y más o menos en salida tenemos más o menos el mismo movimiento también El proceso cuando llegan por lo que estoy viendo es descargar los diferentes camiones en estos muelles Y cargar los neumáticos en estas jaulas, ¿no? Sí, la forma de colocación del neumático es peculiar ¿Por qué se coloca así? Pues bueno, como podéis ver también dentro de los camiones la mercancía viene a granel Es un tipo de mercancía nuestro que no se puede paletizar Si es que se puede paletizar, pero el espacio que ocupa es mucho mayor Entonces la mercancía viene colocada en esta forma de trenzado Porque ganamos un 30% más de ocupación tanto en las jaulas como en el interior de los camiones Tenéis todo tipo de neumáticos para todos los vehículos que utilizan neumáticos ¿Cuál es el más raro que tenéis? Bueno, tenemos ruedas industriales para las máquinas que trabajan en las minas Que pueden llegar a tener 3 metros de altura de los neumáticos Hasta ruedas para un simple carretillo de una obra que puede pesar un kilo y 10 centímetros de diámetro Y lo que suelen pedir desde países un poco remotos, ¿qué son? ¿Ruedas de turismo en su mayoría? Sí, la mayoría de lo que más movemos es rueda de turismo Así que es verdad que ahora en esta época se vende muchísimo neumático de all season o invierno Sobre todo para los países de centro de Europa como puede ser Alemania, Francia, Italia Sobre todo que son los países donde más fuera de España, donde más vendemos Me gusta que usted es el fundador de esta gran empresa que es el Grupo Andrés hoy en día Y todo viene de una idea que usted tuvo cuando tenía apenas 14 años Pues sí, empecé a trabajar en una tienda de recambios en Salamanca y ahí tuve el primer contacto con los neumáticos ¿Y cómo se pasa de esa idea que tuvo usted siendo casi casi un niño A una empresa tan importante a día de hoy a nivel nacional e incluso europeo? Bueno, pues la verdad es que en aquella época yo me centré mucho en los neumáticos Había dificultad para distribuirlos, los neumáticos no se distribuían, se iban a comprar a las tiendas Y entonces fue una idea que yo vi que podía llevarla a cabo porque había un vacío de servicio Y aquello lo aproveché y desde luego cuando ya tuve oportunidad monté un taller de neumáticos Y a la vez hacía distribución a nivel local y así empezamos poco a poco También luego con mucha austeridad y reinvirtiendo todo lo que ganaba y todo lo que tenía lo reinvertía Pues hasta llegar a hoy que es inimaginable Vemos en esta parte que todavía están construyendo parte de la ampliación que se está llevando a cabo en la actualidad Ahí irán unas oficinas, ¿verdad? Sí, claro, como ven hay otra parte de las naves que todavía no están terminadas Va a tener una capacidad para poder trabajar a gusto 200 personas y 3.000 metros de construcción Y esto además, todas estas nuevas instalaciones afianzan la apuesta del Grupo Andrés por Salamanca Porque yo sé que ha habido oportunidades de quizá moverse a la capital de España, por ejemplo Con el crecimiento de la empresa, pero de aquí no nos movemos, ¿no? De Salamanca no se va a mover el Grupo Andrés Pues no, hemos tenido que, lógicamente, por la situación en la que estamos aquí un poquito alejados del centro de España Que eso nos perjudica para la distribución a nivel nacional Pero bueno, hemos tenido que expandirnos también, como todas las empresas de distribución Hemos tenido que ir a Madrid para servir al mercado de Madrid Tenemos en Barcelona también, en Sevilla y seguimos ampliando por ahí Pero siempre desde Salamanca Nosotros somos salmantinos, tenemos las raíces salmantinas Y también, la verdad es que hemos tenido la colaboración suficiente de las instituciones salmantinas Para poder ampliar nuestras instalaciones y no tener que marcharnos a otra provincia Que seguramente hubiera sido más fácil, sobre todo para el tema de la distribución Pero seguimos siendo salmantinos y apostamos por Salamanca Claro que sí, apostando por Salamanca y por Castilla y León Claro que sí Pues aquí nos despedimos, muchísimas gracias por habernos abierto vuestras puertas Y en el futuro vendremos a ver en qué ha quedado toda esta nueva ampliación Tendréis que volver para ver cómo queda todo ya Porque ahora todavía está a medio de hacer todo Lo haremos En este verano estará todo terminado y cuando queráis seréis bienvenidos Pues en unos meses nos veremos Gracias por todo Chao, adiós Chao, adiós